Bienvenidos a este webinar sobre la terapia craniosacral como forma de medicina manual. El título un poco llamativo, Medicina de las Manos, pero en realidad es así. Terapia craniosacral es una terapia que permite curar determinados problemas, determinadas situaciones o condiciones de nuestros pacientes, solo, exclusivamente usando las manos. Sobre todo es una terapia que se caracteriza por ser totalmente amable con el cuerpo, totalmente respetuosa. En este webinar vamos a dar una pequeña introducción histórica y teórica de la terapia craniosacral, es decir, de dónde viene, cómo se llegó a crear esta terapia craniosacral. Algunos vídeos del movimiento del cráneo, que es un fenómeno que la medicina alopática y en general también muchas terapias, muchos practicantes de terapia alternativa no conocen, no conocen, no saben que el cráneo se mueve. Hablaremos de la migraña y hablaremos un poquito del dolor de espalda. Hablaré de estos dos problemas porque son un tipo de patología donde la terapia craniosacral da muy buenos resultados, por eso hablamos. No son los únicos campos, no es que la terapia craniosacral se use solamente en migraña, en dolor de espalda. Antes de nada, de todas formas me presento porque, bueno, quién soy yo, ¿no? Con qué, digamos, con qué capacitación, por ejemplo, le vengo a hablar de terapia craniosacral. Yo me llamo Andrea, soy italiano, Andrea Gavazzi de Luigi, y me formé, y sin embargo, principalmente, profesionalmente en España. He estudiado, yo vivía en Tenerife, una de las Islas Canarias, y he estudiado en escuelas de Tenerife, de Madrid y Barcelona, que son las capitales, la ciudad principal de España donde están la mayor parte de las escuelas. Masaje, osteopatía, acupuntura, biomagnetismo, etc. También ahora que vivo aquí en México, he estudiado también algunos cursos aquí en México, acupotomología, holograma, PRP y quiropráctica. Entonces, sigo formándome siempre, principalmente, en el campo de las terapias manuales, de las terapias alternativas, pero sobre todo terapias manuales. Digamos, sí utilizo también en mi trabajo, utilizo flores de vaca, a veces puntualmente hierbo, homeopatía, el MMS, el tan debatido ahora el MMS, que también yo son 10 años que uso el MMS, pero sin embargo, debo reconocer que mi especialidad es más en lo que es trabajar con las manos, terapia manual. Ok, la terapia craniosacral es una terapia manual, evidentemente. El terapeuta realiza manipulaciones con sus manos, sin fármacos o sustancias de ningún tipo. Es una terapia sutil, delicada, muy relajante. De hecho, una de las características principales de la terapia craniosacral es que es extremadamente relajante. Es, bueno, es increíble lo que relaja. La mayor parte, no todo, pero la mayor parte de los pacientes que reciben una terapia craniosacral se quedan profundamente dormidos. Le baja la temperatura hasta, bueno, no sé cuánto, porque obviamente no se han ido, pero como que le baja mucho la temperatura, que es una de las señales de una desactivación del sistema nervioso simpático, del sistema diurno, de lucha huida, y una activación del sistema parasimpático. Esta es una de las características principales de la terapia craniosacral. Activa el sistema parasimpático, que es el sistema de regeneración, de descanso, de recuperación. Y esta es una de las gran ventajas también que la terapia craniosacral ofrece luego a la hora de hacer la terapia. Una terapia sutil, bien tolerada para cualquier persona. De hecho, se puede dar a bebé, recién nacido. Se puede dar a bebé de tres, cuatro días. Yo le he dado, tan pequeño no, pero le he dado dos meses, obviamente con más delicadeza todavía, y con resultado, la verdad, muy bueno. Y se puede dar a adultos mayores. Por ejemplo, el abuelito, esta persona que tiene el Parkinson, que tiene el Alzheimer, que está en cama, que no sale, que no mueve, que tiene artritis muy avanzada, que no le pueden dar un masaje, que no le pueden hacer, por supuesto, ajustes de columna, de quiroprática, etcétera, etcétera. Pues ese señor, esa señora, reciben muchísimos beneficios de la terapia craniosacral. Se le reactiva un poquito el sistema nervioso. Obviamente, no le vamos a quitar los años, porque si no, yo estaba todo el día recibiendo terapia craniosacral también, se lo juro. Pero, evidentemente, ayuda, ayuda mucho. Sin ser un milagro, pero ayuda mucho. Produce la regulación del sistema nervioso, como hemos visto, pero también el sistema energético y el sistema emocional. O sea, regula estos sistemas. En definitiva, es una terapia de regulación del cuerpo. El cuerpo a veces se desregula, va, se pierde su puesta a punto, como si fuera un coche, ¿no? Entonces, hay que volverlo a poner a punto. Una terapia que aporta bienestar. El cráneo y el resto del cuerpo poseen un movimiento respiratorio, un movimiento desconocido para la medicina, que se llama movimiento respiratorio primario. Originalmente, William Garner Sutra, el creador de esta terapia, creía, ahora a ver por qué este nombre, ¿no? Respiratorio primario, o terapia craniosacral también, ¿no? El creador de esta terapia creía que actuaba solo sobre el sistema nervioso, cerebro y médula espinal, ¿no? Entonces, él, cuando empezó a ver los primeros efectos, William Garner Sutra es el creador de la terapia craniosacral. Este señor que vemos aquí. Descubrió, de entrada, un gran efecto de la terapia craniosacral sobre el sistema nervioso. Entonces, ya ahí, ya empezó a investigar en este campo, ¿no? Cerebro, médula espinal, nervio requídeo, columna, etcétera, etcétera. La llamó craniosacral porque efectivamente el cerebro y la médula espinal están contenidas en lo que es el cráneo, la columna y hasta el sacro. Entonces, de ahí viene un poquito el nombre, ¿no? Pero realmente, hoy en día, la terapia craniosacral no se hace solo en el cráneo, en la columna, en el sacro. Aunque allí pudiéramos tener quizá de los mejores efectos, pero la terapia craniosacral se hace en todo el cuerpo. Se trabajan los diaframas, se trabajan los órganos, se trabaja la pelvis, se trabaja la mandíbula, es decir, se trabaja muchísima esa estructura. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, hoy en día, si alguien inventara esta terapia, debería llamarla de otra manera, no la podría llamar terapia craniosacral. Debería llamarla terapia corporal, en todo caso. Pues aquí vemos al señor William Garner Sutherland, nacido en el 1873. Él es el creador de la terapia craniosacral, el que nos, digamos, abrió la puerta de esta terapia. William Garner Sutherland, cuando estaba estudiando, todavía jovencito, estaba estudiando ahí con Andrew Taylor Steele, el creador de la osteopatía, descubre, o bueno, mejor dicho, tiene una intuición, aquí está marcado la loca idea, la intuición de la movilidad del hueso del cráneo. Ahí su frase, la que está entrecomillada, mientras permanecía contemplando la superficie articular del hueso temporal, tuve un pensamiento, observaba el hueso, están biseladas como las agallas de un pez, las agallas, o las branquias, donde respira el pez, indicando una movilidad para un mecanismo respiratorio. Bueno, pues aquí vemos el movimiento del cráneo, ¿ok? O sea, esto es lo que sabemos que existe, lo que intuyó Sutherland en su momento. Pueden tener una referencia viendo el... se está moviendo, sí. Observen esta flecha, expansión y contracción. Este es el movimiento del cráneo. Es un movimiento constante, rítmico, independiente de cualquier otro mecanismo del cuerpo, es decir, aunque nosotros cambie la frecuencia del corazón, el cráneo se sigue moviendo igual. Aunque mi respiración se acelere o se ralentice, el cráneo sigue moviéndose igual. Obviamente, en este vídeo, el movimiento se ha ampliado, es decir, no es tan grande, porque si no, lo veríamos con los ojos. Lo estaríamos viendo con nuestros ojos. En realidad no lo vemos, es mucho más pequeño de lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, se percibe perfectamente, sí, eso es la cosa, con las manos, con la escucha adecuada, nosotros llamamos escucha, el tocar el cráneo de una persona y sentir este movimiento y a partir de ahí detectar tensiones, movimiento, bloqueo, etc. O sea, lo que es la terapia. Entonces se realiza esta escucha, ¿ok? Si quieren moverlo una segunda vez, ningún problema. Ahí está, lo va moviendo. Siempre en referencia a la flecha, pero podemos poner a mirar otros puntos. Vemos que el movimiento del cráneo se da en todo el cráneo. Por ejemplo, aquí abajo, ¿no? En la parte de la nuca hay un movimiento también. El movimiento no es limitado a esta parte. Todo el cráneo se está moviendo, puesto que todo el cráneo es una unidad, es una pieza única, ¿no? Entonces, los huesos son separados, pero están unidos por suturas. Y por lo tanto, cuando se mueve uno, arrastra a los otros. Así que es un movimiento global. Es un movimiento pequeñito de micras. Micras, milésima parte de un milímetro. 100 micras, 150 micras, 40 micras, pero son movimientos que con los dedos se pueden detectar perfectamente. ¿Ok? Vamos a la siguiente imagen. El MRP, el movimiento respiratorio primario, es un mecanismo que está ahí por algo. No es casual que esté ahí. De hecho, Suterland, cuando descubrió que existía este mecanismo, entonces, cuando descubrió el mecanismo del movimiento del cráneo, enseguida fue a buscarle el significado de lo que es la clínica del cuerpo, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿A qué me lleva esto? Y descubrió algo muy importante, ¿no? Que es un mecanismo donde, a través de ese mecanismo, se mantiene una cierta salud o movilidad, libertad de movimiento del sistema nervioso. Por lo tanto, es un mecanismo que sirve para mantener una buena funcionalidad del sistema nervioso. La buena salud del sistema nervioso depende, en parte, también del movimiento respiratorio primario. Sin embargo, este es un mecanismo muy importante. Existe un bombeo del líquido cefalorraquídeo a través de ese movimiento que hace circular el líquido cefalorraquídeo en todo el sistema nervioso. Y sabemos ya a nivel, ya digamos, clínico, ¿no? Que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que nutre, transporta sustancia, transporta metabolismo, forma parte de la barrera hematoencefálica y tiene mucha importancia en lo que es la buena salud del sistema nervioso. Así que, este mecanismo respiratorio primario que había descubierto Suterland, no solamente, digamos, bueno, de entrada una curiosidad, ¿no? Una, ¡ay, qué chistoso! Mira que el cráneo se mueve. Primera observación, normal. Todos tenemos esta curiosidad al ver algo nuevo, pero en realidad también es un mecanismo muy importante. De hecho, en terapia tratamos de favorecer este mecanismo, este movimiento, este movimiento del cráneo, porque sabemos que luego los resultados son positivos. Se aprecia no solamente en el cráneo, en todo el cuerpo, hueso, líquidos, líquidos del cuerpo, principalmente el líquido cefalorraquídeo, a nivel del, en todo el cuerpo, en todo el sistema nervioso, a nivel del cráneo, el movimiento favorece el drenaje, favorece que, sobre todo, la sangre venosa pueda moverse hacia el exterior. Es un ritmo que tiene una frecuencia establecida, bueno, natural, de antemano, de entre 6 y 12 ciclos por minuto. Pero no es que varíe en una misma persona. Por ejemplo, puede ser que yo tenga 8 y tú tengas 7 y otra persona tenga 9, pero cada uno, porque si yo tengo 8, un ritmo de 8 ciclos del MRP por minuto, durante, por lo tanto, 8 veces por minuto, ¿no? Yo lo voy a tener siempre. Es algo que no varía en mí. Y, repito, si se acelera el corazón, si se acelera la respiración pulmonar, o si estos ritmos se ralentizan, mi ritmo del MRP se mantiene constante. Por lo tanto, es una pulsación vital que no depende de mi respiración ni de mi corazón. De hecho, inicia en el feto, el feto a los 5 meses más o menos se ha percibido. Seguramente inicia antes, pero que no haya estructura antes. Es decir, seguramente las células de un embrión pulsan o se mueven con este ritmo. Pero, bueno, no hay forma de saberlo, ¿no? Porque no podemos ir a tocar ahí. Entonces, se ha dado por seguro que se ha percibido a partir del quinto mes de vida fetal. Y, curiosamente, termina después de la muerte. Pero no inmediatamente después. Varias horas e incluso días después de la muerte. Y entonces, esto podría llevar a muchas preguntas. Pero, ¿cómo es posible que un movimiento de la salud del cuerpo, de un cuerpo muerto, siga existiendo? Bueno, no sé si es aquí el lugar donde ir a debatir esto, ¿no? Pero, bueno, se ha comprobado. Muchos terapeutas que han tenido, a lo mejor, un fallecimiento en casa o de alguien conocido, han tenido la ocasión de poner la mano ahí en la cabeza del difunto, sienten, si acaba de morir, un día, dos al máximo, que todavía tenemos movimiento respiratorio después de la muerte. Por lo tanto, el nombre de movimiento respiratorio primario es bastante correcto. No depende tampoco de la voluntad. Yo no puedo cambiarlo. Este movimiento, al mover el cráneo, si regresáramos a la imagen al vídeo anterior, que veíamos el cráneo moverse, pensamos que el cráneo está conectado a todas las estructuras del cuerpo. Todas las estructuras del cuerpo se conectan con los huesos craneales, principalmente con temporal, occipital y esfenoide. Lo veremos un poquito ahora, en una siguiente imagen, veremos algo al respecto. Entonces, si se mueve el cráneo, evidentemente se va a mover también el resto del cuerpo, la fascia. El movimiento respiratorio primario se llama así porque es movimiento, movimiento real, físico, se ha detectado, se ha medido incluso, se han hecho experimentos y se ha ido a medir. Es respiratorio en el sentido de que tiene un gran parecido con la respiración pulmonar. Hay una fase de expansión y hay una fase de contracción. Podríamos decir que es una respiración de energía, es decir, a nivel de la célula, de alguna manera respiran o asimilan, mueven energía. Porque en realidad, el movimiento respiratorio primario es un fenómeno energético. Por eso, puede subsistir más allá de la muerte de los órganos. En realidad, cuando el cuerpo muere, se detiene, damos muerte clínica cuando hay parada cardiorrespiratoria y no hay actividad cerebral. Pero el cuerpo, en realidad, en ese momento, en la primera fase de la muerte, bueno, el cuerpo se sigue transformando después de la muerte también, ¿no? Y en ese momento todavía tiene energía, todavía tiene, como decir, ese calor. Y primario, el nombre de MRP, entonces, significa movimiento respiratorio primario. Primario porque existe desde la fase del embrión, ¿no? Aquí vemos otro vídeo del movimiento respiratorio primario. Hay dos flechitas. Esta roja en la articulación del occipital con el esfenoide. En este punto, veremos un movimiento hacia arriba y aquí el movimiento respiratorio más conocido. Observen la flechita, observen el movimiento en relación a estos puntos. Entonces, veremos que hay un movimiento, además, diferente en las partes laterales que en el centro. En el centro hay un movimiento como de flexión, ¿no? De extensión, de subir y bajar, etc. Y en la parte lateral hay un movimiento de expansión. Este es el hueso occipital, este es el temporal, este es el esfenoide. Son huesos de la base del cráneo a la cual, por ejemplo, están conectados al hueso esfenoide. Tenemos todas las conexiones del sistema del esófago, la tráquea, porque por ahí respiramos. Entonces, hay una fascia que conecta desde el esfenoide hasta los órganos internos, el diafragma, pericardio, etc. Y desde el occipital se conecta la columna vertebral y los músculos paravertebrales. Por lo tanto, tenemos ahí prácticamente todas las conexiones del cuerpo van llegando a la base del cráneo. Entonces, si esta se mueve, se va a tener que mover a través de la fascia todo el resto del cuerpo. ¿Cómo se realiza una terapia craneosacral? El terapeuta primero realiza lo que había comentado antes, la escucha. La escucha es sentir con las manos el movimiento respiratorio primario, este movimiento. Digamos que en terapia craneosacral no se parte exclusivamente de un diagnóstico previo. Si, por ejemplo, yo tuviera que atender a una persona con migraña, ¿ok? Evidentemente voy a trabajar para resolver esa migraña. Voy a tratar de ayudar a la persona sobre esa migraña y tendré unos parámetros. Normalmente trabajaré, por ejemplo, la cabeza. Pero en realidad el diagnóstico me viene dado por las tensiones que puedan existir ahí. Entonces, yo tengo que hacer una escucha, sentir que es el diagnóstico y parte del tratamiento que se realiza en terapia craneosacral. De esta forma, el terapeuta tiene una vivencia, ¿no? Porque no decide de antemana, voy a desbloquearle, no sé, el frontal porque se dio un golpe en la frente, entonces yo deduzco que el frontal va a estar mal. No. Ponemos la mano en el frontal y si el frontal presenta una restricción de movimiento, en este caso se va a tener que desbloquear, ¿no? Pero porque me lo dice el cuerpo, no me lo dice el historial clínico, en definitiva. Esta es un poquito la historia. Con la escucha se detectan patrones o tensiones, bloqueo también, falta de movimiento o tensión. ¿Tensión de qué? De los músculos, de las fasias, de las articulaciones, etcétera. Un poquito de todo el cuerpo. Luego, posteriormente se realizan técnicas de inducción. Es todo un tratamiento muy sutil. Y curiosamente, en terapia craneosacral, los terapeutas descubrimos como cuanto más sutilmente trabajamos, mejor resultado tenemos. En este caso, al cuerpo no lo estamos desbloqueando, ni siquiera. Le estamos nada más que informando y diciéndole, oye, pues tiene una tensión aquí en el lado derecho, ¿puedes hacer algo? Obviamente todo esto con las manos. Y un dicho, una expresión que define bastante, ¿no? Como es un poquito el sentir y el actuar del terapeuta craneosacral. Los tejidos saben, solo debemos aprender a escucharlos. Al fin y al cabo, a través de la memoria de las fasias, de los huesos también, de los órganos, a través de las tensiones, a través del movimiento, el terapeuta es capaz, obviamente con un poquito de entrenamiento específico, es capaz de detectar dónde están los problemas. Al fin y al cabo, el cuerpo no miente, el cuerpo ahí tiene toda la información. De hecho, en terapia craneosacral a veces viene una persona toda alegre, sonriente, y el terapeuta detecta tristeza, ¿no? Detecta que los tejidos están tristes. Una expresión un poco folclórica, pero sí se percibe así. Se percibe que los tejidos no tienen felicidad, no tienen actividad, no tienen movimiento. Y de alguna manera el terapeuta va a trabajar, no por la carita bonita que tiene el paciente, ¿no? Sino por lo que sus tejidos, su cuerpo, le está diciendo. Porque los tejidos saben. No pueden mentir los tejidos. Nosotros podríamos mentir con nuestra actitud, con nuestro discurso. Muchas veces los pacientes mienten, mienten sin darse cuenta. O influencian al terapeuta. El paciente ya tiene una idea previa de su problema, pero no quiere decir que esto sea la realidad. Entonces, el terapeuta en realidad, sí, evidentemente, escucha muchísimo la historia del paciente. Pero en realidad, al final la terapia la hacemos en base a la se escucha, en base a la información de los tejidos. También, otra característica muy importante de la terapia cráneo-sacral es el toque que se usa. Todas estas, bueno, ya habéis comentado antes que se utilizan terapias muy técnicas, muy sutiles, de inducción. Que nosotros lo llamamos el toque de mariposa. O la ligereza de la mariposa. Realmente lo llamamos toque de mariposa. ¿Por qué? Porque realmente la fuerza, que no es fuerza, sino la presión, que no es presión tampoco. Sino el contacto que realiza el terapeuta se parece muchísimo a una mariposa que se apoya en una flor. Entonces, ahora, si has visto una mariposa en una flor, te das cuenta de que cero peso. O sea, la mariposa en sí no pesa nada y encima es delicada. Entonces, así es como trabaja el terapeuta. Por eso esta terapia se le puede dar a bebé recién nacido. Y a un señor o señora de 90 años que está encamado, está enfermo, está muy delicado. No hay ninguna restricción. Quitando dos o tres contraindicaciones específicas. Metástasis, infecciones agudas. Personas que están muy mal, evidentemente. Con infecciones que pueden ser además contagiosas para el terapeuta, etc. Fractura de hueso del cráneo y cosas extremas. Se le puede dar esta terapia a todo el mundo. Las indicaciones. ¿Para qué sirve esta terapia? Porque sin indicaciones ninguna terapia sirve para nada. Entonces, ¿a qué tipo de problema, enfermedades puedo ayudar? Escoliosis, dolor de espalda, hernia de disco, cervicalgia, siática, cérvico, brachialgia, fibromialgia, artrosis, artritis. Prácticamente aquí yo he puesto, no todo, sino simplemente un poquito lo de, bueno, lo de que es el aparato músculo esquelético y lo que, también de los problemas más frecuentes. También decirle que hay cursos, yo doy cursos de terapia cráneo-sacral, de hecho, le voy a proponer inscribirse a un curso porque de esto se trata. La terapia cráneo-sacral se aprende con mucha práctica y, pues, obviamente, estudiándola en curso. En el campo de la neurología, o sea, las disfunciones del sistema nervioso, tenemos una de las indicaciones mejores, la migraña. La migraña es una buena indicación. Cefalea, que es algo similar, cefalea tensional, un tipo de migraña, ¿no? Migraña, cefalea, un poquito, es un dolor de cabeza, en definitiva. Vértigo, ¿no? Alzheimer, ACV o ESV, episodio cerebrovascular o accidente cerebrovascular, que son estos, rotura de capilares o infarto cerebral y que son bastante frecuentes también, que dejan secuela. Neuralgia del trigémino, un dolor del nervio trigémino, un nervio craneal. Parálisis facial, que es otro problema de un nervio craneal. Entonces, tenemos dos indicaciones muy buenas con estos problemas de nervio craneales, pero también una asiática, cualquier otro problema de una, ¿cómo se llama esto? Una neuralgia de muchos tipos. Enfermedades milinizantes y muchos más. De alguna manera hay mucha más patología. Y esto en el campo físico, en el campo emocional, la terapia cráneo-sacral también se utiliza mucho por estrés, depresión, ansiedad y otros problemas en niños hiperactivos. Se usa mucho en niños hiperactivos, síndrome de hiperactividad o de déficit de atención. Muy, muy utilizada esta terapia. Vamos a hablar de la migraña, dolor punzante en un lado de la cabeza. En mi cráneo, en mi mitad del cráneo, de ahí la palabra migraña. De migraña existe en diferente tipo. Existe la migraña común sin aura, ¿ok? Es decir, el aura es como destellito, como visión borrosa. Son síntomas que preceden la aparición de una migraña. La persona que tiene episodio y ataque de migraña periódicamente, con aura o sin aura, reconoce ciertos síntomas. Entonces, cuando hay aura, la persona sabe que le va a venir una migraña. Empieza a sentirse mal, ¿no? Y normalmente toma algún fármaco, desde pues ansiolítico o analgésico, en fin, los fármacos que le da el médico, ¿no? Con mejor o peor resultado. Pero, claro, mucha gente que viene a terapia me dice, oye, yo llevo 15 años, 20 años tomando este fármaco. O sea, periódicamente, ¿no? Sí, te alivia, pero no te cura el problema. El fármaco, digamos, actúa sobre la sintomatología. Y ahí es donde vamos un poquito a ver ahora el tema. Porque al tratarse de migraña, trataremos de ir a la fuente del problema, ¿ok? Se considera crónica cuando una migraña dura más de 15 días. Ahora, imagínate, tener una migraña durante 6 meses, no, no debe ser nada bonito. Cefalea tensional, es un tipo de dolor de cabeza, cefalea, dolor cefálico de la cabeza, de origen, normalmente, de origen de la cervical. Precisamente porque los músculos del cuello, cuando están tensos, van a bloquear la movilidad, el MRP del occipital, también comprimir nervio, comprimir sutura, etc. Cefalea en racimo, otro tipo de cefalea con ataque periódico, ¿no? O sea, el racimo, vienen por clúster, por periodo. Migraña hormonal muy frecuente en las, bueno, en las mujeres, evidentemente, normalmente está asociada al ciclo menstrual. No hay una regla fija. A alguna persona le viene la migraña cuando están ovulando, otra cuando va a venir el ciclo, y otra no tan menos frecuentemente en el primer día, en el segundo día del ciclo. Entonces, es una migraña asociada a la menstruación que puede, en alguna chavita, le viene casi a la primera menstruación y le dura toda su vida. Hasta que dejan de menstruar. Ya luego ya se le quita la migraña. Bueno, pues si quieren tratarla sin esperar todos estos años, también, pues ahora mismo tenemos alternativas. Ahora, ¿qué tienen en común toda esta migraña? Son, hay causas diferentes, efectivamente. Una es hormonal, la otra es por tensión cervical. Luego hay migrañas que vienen porque una ha tenido un golpe en la cabeza. También es una posibilidad. Luego hay otras que vienen por alergia o intolerancia a ciertos alimentos. Entonces, es, digamos, la persona empieza a reconocer los alimentos y evitarlo porque sabe que le dan migraña. Por ejemplo, el queso, el vino tinto, cierta, no me acuerdo si la salmendra también. Aunque cualquier, cualquier alimento podría dar migraña, ¿no? Si una persona es sensible a ese alimento. Entonces, en mucha migraña no hay una lesión, un daño en la cabeza. Porque cuando una persona tiene migraña fuerte y sospechosa, si va a un neurólogo, lo primero que el neurólogo hará será también prueba. O lo primero, o en fin, una de las pruebas que el neurólogo va a tener que hacer es una tomografía o una resonancia de la cabeza para ver si esa persona está teniendo un tumor, un cáncer. Porque claro, si tuviera eso, imagínate el dolor de cabeza, algo creciéndote ahí, ¿no? Un cáncer de células gliales, un cáncer en hipófisis. Todos estos cánceres dan, y tumores dan, mucho dolor de cabeza. Entonces, sería de descartar una lesión de este tipo. Pero no son muy frecuentes. La mayor parte de la gente que tiene migraña no tiene la lesión orgánica. Por lo tanto, la mayoría son idiopáticas. Son de origen desconocido. Desde el punto de vista, ahora sí, nuestro. Es decir, nosotros que trabajamos con un tipo de medicina más energética o funcional, o disfuncional en este caso, viene siendo un problema o bien energético o funcional. Algo no funciona bien, pero no hay nada roto para hablar en términos sencillos. La cabeza es el órgano diana. Esto quiere decir que es el órgano donde van todos los problemas. Cuando una persona tiene, le llamo, la cabeza como órgano diana, ¿qué sucede? Que si cambia el tiempo, le duele la cabeza. Que si tiene un disgusto, le duele la cabeza. Que si ha comido algo mal, tiende a dolerle la cabeza. La otra persona tiene mal la columna. Y entonces, cuando cambia el tiempo, le duele la columna. Cuando tiene un disgusto, le duele la columna. Entonces, este es el órgano diana. Podríamos decir que es el eslabón más débil de la cadena de esa persona. Los órganos y los sistemas de nuestro cuerpo forman un conjunto donde todo interactúa con todo. Entonces, evidentemente, lo primero que salta es el órgano más débil. Por lo tanto, el órgano diana. ¿Cómo actúa la terapia cráneo-sacral en dolor de cabeza? Bueno, pues evidentemente, como hemos dicho antes, se tiene que hacer un diagnóstico basado en la escucha, detectar tensiones, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, la terapia cráneo-sacral trabaja a nivel de las suturas. Las suturas, la vemos aquí, son las uniones de huesos. Unión de huesos, sutura, esta es la sutura, por ejemplo, escamosa, la que veíamos moverse antes, porque antes veíamos moverse el occipital, el temporal y el esfenoide. Entonces, todas estas suturas, que son muchas, son un centenar entre sutura grande y sutura pequeña, dentro son uniones de huesos, dentro tienen fibras nerviosas, capilares, aparte que tienen movimiento, entonces la sutura puede doler. Una de las causas del dolor de cabeza, entre otras, es el dolor de la sutura. Entonces, con la terapia cráneo-sacral se descomprimen las suturas. Trabajando sobre la sutura, se quita ese exceso de tensión. La terapia cráneo-sacral también, digamos, actúa liberando el sistema nervioso, es decir, mejorando la funcionalidad del sistema nervioso, equilibrando. Desde un punto de vista estructural, incluso se pueden eliminar tensiones de la dura madre y de las fasias que envuelven los nervios, es decir, las meninges. Entonces, que a su vez, estoy un poquito ahora en técnico, un poquito hablando un poquito más técnico, por si hay personas que quieren entrarle un poquito más, ¿no? Entonces, todo nervio tiene una vaina que lo envuelve, que se llama, son tres vainas, ¿no? Tres capas, como capa de cebolla, que son las meninges. Ponte tú que haya tenido una infección, inflamación o un traumatismo sobre ese nervio. Entonces, te crea una adherencia y a partir de ahí duele el nervio o puede doler el nervio. Entonces, esta es una intervención estructural. Lo vemos muy bien, por ejemplo, cuando hay un problema con el nervio siático, pero también con los nervios craneales. Porque basta una infección en los dientes que te está afectando el trigémino. O un golpe de frío y te está afectando el nervio facial. Y así muchos problemas con nervios craneales. Ahí la terapia cráneo-sacral va muy bien, ¿no? Pero desde el punto de vista estructural. Pero desde el punto de vista, digamos, funcional. Es decir, cómo está funcionando el sistema nervioso. Todos sabemos que cuando estamos estresados, tenemos una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Estamos en lucha o huida. Entonces, ¿qué sucede? La terapia cráneo-sacral, uno de los efectos principales de la terapia cráneo-sacral y automático, es equilibrar, digamos, esta relación, esta dualidad, este yin-yang entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático es el diurno, es el de moverme, el de salir a la calle a buscarnos la vida, el de interactuar con la gente. Y el parasimpático, el de dormir, descansar, relajarse, recuperarse, nocturno. En el ritmo de vida normal, nosotros, la mayoría, andamos o andan, yo trato de no, pero también a veces me estreso, andamos estresados y se nos activa el sistema nervioso simpático. Dicho de una forma popular, estamos, o no tan popular, no lo sé, estamos con el reflejo de lucha o huida, estamos luchando, ¿no?, en la vida. Entonces, tenemos predominante el sistema nervioso simpático, lo cual nos acelera el corazón, nos tensa los músculos, bla, 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 y nos provoca también las migrañas. Y la terapia cráneo-sacral me fortalece, digamos, me baja un poquito el simpático y me levanta un poquito el parasimpático, por lo tanto, me lleva a mayor relajación y equilibrio. ¿Ok? Eso es buenísimo. Desbloquea los meridianos de acupuntura de la cabeza, es decir, esos meridianos pasan por sutura, entonces, digamos, descomprimiendo la sutura, también se tiene un efecto sobre los meridianos de acupuntura, circulación de energía. Vale, ahí está. Vamos a la sutura, ya lo hemos visto, ahora vamos a ver qué sucede con el dolor de espalda. Otra parte muy importante de lo que es la actividad de la terapia cráneo-sacral. Diferente tipo de dolor de espalda, igual que la migraña, aquí no hay un solo dolor de espalda. Simplemente de lumbago he llegado a clasificar 70 tipos de lumbago diferentes. Quizá son diferencias muy mínimas, pero, por ejemplo, existe el lumbago crónico, el lumbago agudo, existe el lumbago de origen mecánica, existe el lumbago de una persona que tiene artrosis, también de origen mecánica, digamos, conflicto, ¿no? Degenerativo, no degenerativo, pero existe gente que tiene lumbago a veces hasta muy fuerte, luego le hacen una radiografía y una resonancia y no hay absolutamente nada dañado, pero le duele mucho a la espalda. Entonces, es por contracturas musculares, por lesión de ligamento, reflejo visceral. Bueno, hay muchísima causa de lumbago. La escoliosis en sí causa lumbago. Entonces, digamos, de alguna manera, solo en lumbago hay muchos tipos, muchas causas, etcétera, etcétera. Cervical, dolor de cervical. También hay mismo discurso que el lumbago. Luego tenemos la hernia de disco, que ahí sí, también hay distintos tipos de hernia de disco, pero bueno, es un problema relativamente bien clasificado, ¿no? Rotura del disco o protusión del disco, que pinza un nervio y da lugar a ciática. Entonces, tenemos la ciática causada por una hernia del disco y también tenemos ciática causada por una contractura muscular o también tenemos una ciática a veces causada por un reflejo del riñón. Entonces, también hay muchos tipos de ciática. No hablamos de contractura, no hablamos de escoliosis y artrosis y en fin. En diferente tipo de dolor de espalda, sin embargo, la terapia craniosacral actúa bastante bien. ¿Qué tienen en común estos dolores de espalda? Bueno, ahí sí, tienen mucha cosa en común, pero otras no. O en algunos sí, digamos, no todos, ¿no? Pero mucho, en mucha persona que tienen problema de espalda, existe un problema postural. Es decir, su columna, su espalda, su pelvis no está bien equilibrada. Existen contracturas crónicas, sobre todo en los procesos crónicos, hay contractura, ¿no? También hay bloqueo energético. Hay personas que con, sin contractura, con, sin problemas posturales, tienen un bloqueo de la energía. Un bloqueo de la energía que pasa por la columna vertebral que se llama kundalini. Aunque en terapia craniosacral la llamamos, la llamamos para ser diferente, para ser un poquito más nice, la llamamos marea media. Pero bueno, es lo mismo, así la llamaron. En muchas personas existe estrés o ansiedad. Yo lo veo en mis pacientes. Cuando vienen a terapia, están ansiosos. Muchas veces porque no saben lo que le está pasando. Digamos, es como si tú, todos hemos experimentado esa situación, la cual no estamos en control de algo, porque hay algo que tiene más fuerza que nosotros, que no podemos controlar y me crea ansiedad. Entonces, la ansiedad a su vez empeora una contractura. Y frecuentemente, ahora no siempre, está involucrado el sistema nervioso. Cuando no está involucrado el sistema nervioso, está involucrado el sistema músculo-esquelético, de todas formas. Aquí vemos un pequeño croquis, donde podemos estar observando aquí una especie de líneas entre el hombro, la vértebra y la articulación entre el E2 y el E3 y la cadera. Y la articulación coxo-femoral. Entonces, tenemos prácticamente estas líneas, son líneas de gravedad, líneas de organización del cuerpo, que en definitiva me vienen diciendo, si mis hombros no están equilibrados, por ejemplo, si tengo un hombro más alto que el otro, sube este hombro, ¿qué va a hacer? Me va a arrastrar esta cadera. Si este hombro está más arriba, me va a arrastrar esta cadera a través de la cadena facial, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde viene el control postural? ¿Qué es lo que controla la postura? Pues lo deberíamos ya de saber. La cabeza. El sistema vestíbulo-coclear, la cóclea del oído, controla los cambios de postura lento. Y el ojo, la visión, controla los cambios de postura rápido. Por lo tanto, dos terceras partes del control postural vienen de algunos mecanismos que están en la cabeza. Y si la cabeza no está bien alineada, salta todo nuestro control postural. El otro viene del pie. Prácticamente el oído, el ojo y el pie controlan nuestra postura. Son los que nos mantienen de pie. Cuando yo tengo, por ejemplo, una pierna más corta que la otra, la cabeza queda alineada. Porque es de ahí donde parte el control de la postura. Entonces, la cabeza se alinea y hace que el cuerpo absorba este movimiento, por ejemplo, con una pequeña escoliosa. Entonces, de alguna manera, la terapia craniosacral trabaja sobre la postura alineando la cabeza. En definitiva, sistema oculomotor de la visión y vestíbulo coclear. Vale, pues, como ya hemos dicho, pues aquí está. Entonces, la modificación de la postura a partir de una modificación de la cabeza parte de este sistema y se transmite al resto del cuerpo a través de las fascias. Entonces, tendríamos una cadena descendente. Pero también podemos tener una cadena ascendente que parte de los músculos de la pierna o de una pierna más corta, como comentaba antes, desequilibrio de la cadera, desequilibrio, por lo tanto, de los hombres, cuello que compensa para mantener la cabeza alineada. Al final, ahí se regula todo. De hecho, cuando haciendo terapia craniosacral, muchas veces hemos comprobado cómo estás trabajando un poquito en la cabeza y tiene respuesta, por ejemplo, en las piernas, en la cadera o en los órganos, que no has tocado. A través de estos sistemas sucede esto. La fascia relaciona todas las partes del cuerpo. No hay parte del cuerpo que no esté conectada con una fascia. La fascia, la envoltura de, principalmente, diríamos, de los músculos, ¿verdad? Entonces, la poneurosis, aquí no tenemos la estructura, ¿no? Bueno, regresamos aquí, entonces. La fascia, realmente es la envoltura de músculos, sí, correcto. Es la envoltura de órganos, también correcto. Es la envoltura del sistema nervioso, las meninges, correcto. Es la envoltura de los huesos, el periósteo. Es una fascia. Es, conecta distintos huesos a través de las articulaciones porque tendones, ligamentos, cápsulas articulares son también parte de las fascias. Por lo tanto, huesos que se articulan entre sí separados por una articulación están conectados a través de la fascia, a través del periósteo de ese hueso y además a través de los músculos. Los órganos, los diaframas son fascia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente que la fascia envuelve todas esta estructura, la fascia también penetra dentro esta estructura, forma esta estructura. por lo tanto, todo lleva a la fascia. Esta es una pequeña imagen que trata de dar una idea de las conexiones faciales incluyendo los diaframas. Este es el diaframa pélvico, diaframa torácico, diaframa cervical, diaframa craneal. Aquí tenemos, por ejemplo, una relación facial muy típica, esa sería el cráneo con la dura madre, la meninge, que envuelven el sistema nervioso y que llegan hasta el sacro. Aquí tenemos el hueso sacro y lo ciliaco, entonces la pelvis. Ok, imaginamos, aquí se ven como una flechita, compresión en la articulación sacroiliaca. O sea, hay una, te caíste, una buena caída de nalga, de pompa, el sacro golpeó y se impactó, perdió movilidad a nivel de la sacroiliaca. Entonces, hay una fuerza aquí que impide la movilidad craneosacral porque el cráneo está conectado al sacro. No olvidemos que esta terapia se llama craneosacral. Es la primera conexión que estudiamos entre el cráneo y el sacro. Es decir, una vez que hemos estudiado un poquito en el curso, me refiero, no aquí, el cráneo, las membranas, etcétera, etcétera, ¿a dónde va este cráneo? Al sacro directamente. Entonces, si se me bloquea el sacro, la dura madre que se conecta directamente desde el sacro hasta el occipital sin ninguna otra inserción ósea porque la dura madre no se inserta en la columna vertebral, si no, no nos moveríamos. Es un cuero la dura madre, un cuerito. Tiene el espesor de una uña y es no elástica. Entonces, el cráneo deja de, bueno, déjanos de moverse, no, pero pierde movilidad porque su otro extremo no se mueve. Entonces, digamos que veamos un ejemplo. Si yo estoy en un columpio y quiero subir y bajar y si el otro no sube, se me ancla al suelo, yo tampoco me muevo porque estamos conectados. Entonces, dura madre, sacro y occipital, occipital, dura madre y sacro forman un continuo donde la tensión de un extremo se transmite al otro lado. Entonces, si el sacro está bloqueado, me puede dejar. Yo he encontrado gente que tenía migraña por una caída de pompa. También a la inversa, si yo me golpeo o la occipital, puedo tener un problema de lumbago. ¿Por qué? Porque se crea una tensión a través de la dura madre que impacta directamente en el sacro. Bien, aquí tenemos nuestro yogui que está meditando, una imagen típica, ¿verdad? Bueno, la que no tenía una imagen de la energía, entonces, pues vamos a poner esta, digamos, sabemos o nos han dicho que existe una energía vital que corre a lo largo de la columna vertebral y que en el yoga llaman kundalini. Bueno, en terapia crónica la llamamos marea media porque de alguna manera nosotros trabajamos varias mareas. Trabajamos la MRP que es una marea corta, la marea media y otra marea que se llama marea larga, pero no vamos a entrar a esto porque es muy largo explicarlo. Esta marea media corre por la columna vertebral, se origina en el sacro, empieza a moverse desde el sacro, sube por toda la columna vertebral y llega a la cabeza y luego baja. Es como, por eso es una marea, es como una marea, como una ola que llega a la playa y se va, ¿no? Energía vital que nutre todo nuestro cuerpo, es una corriente de energía que se trabaja en terapia crónica y también otra vez relaciona prácticamente la pelvis con la cabeza. Entonces tenemos esta otra conexión. Entonces, ¿cómo está conectada la cabeza con la pelvis? Pues mira, a través de la dura madre, a través de los músculos y fascias, a través de la energía espinal, a través del control postural, o sea, ya estamos viendo muchas conexiones. ¿Cómo actúa la terapia cráneo-sacral en estos problemas músculo-esquelético? Relaja el sistema miofasial, es decir, la terapia cráneo-sacral por varios mecanismos relaja los músculos y las fascias. Punto número uno, la fascia se tensa también, no solamente desde un punto de vista mecánico, si otro punto del cuerpo está tenso. Esto sucede, pero también las fascias se tensan si yo estoy estresado. Se han hecho investigaciones, esto está hiperdemostrado científicamente. Cuando tú te estresa, el cortisol tensa las fascias. Por lo tanto, tú puedes tener el equilibrio corporal mejor del mundo, pero si te estresa, tus músculos no, pero tus fascias van a estar tensas. Y como tus fascias son el 70% de tus tejidos, actúan en todos los órganos, en todas las partes del cuerpo, tu tensión va a ser un problema general de todo el cuerpo. Claro, no es lo mismo si yo me estreso tres minutos o estoy 30 años estresado, vean la diferencia, pero el principio es ese. Las hormonas que se liberan en el estrés, que a su vez es respuesta de lucha huida, que a su vez es hiperactividad del sistema nervioso simpático, tensan las fascias. La terapia cráneo-sacral relaja las fascias, por ejemplo, relajando el cráneo que está conectado al resto del cuerpo, favoreciendo el parasimpático que me baja la actividad del sistema simpático y me hace que haya un mejor equilibrio y ya esas hormonas dejan de producirse y mi cuerpo se relaja. Entonces, hay mucho mecanismo y hay otros también, liberando la circulación energética. Desde un punto de vista de la postura, cuando el problema es descendente, es decir, cuando el problema se origina a nivel craneal, la terapia cráneo-sacral mejora la postura porque actúa sobre los huesos que alojan la visión y el oído y entonces mejoramos estructuralmente la posición, vamos a decirlo entre comillas, del hueso, mejora la funcionalidad de ese sistema. Esto de que la estructura gobierna la función es un principio de la osteopatía. No crean que me lo estoy inventando, no crean que sea una, ah, pues mira, mira como lo están tirando por los pelos. No, no, no. Toda la osteopatía de donde viene la terapia cráneo-sacral está basada y buena parte de la quiropráctica en la relación entre la estructura y la función. Se conocen escoliosis o problemas posturales por un golpe en el occipital. Se conocen escoliosis, problemas cervicales, tortícolis también por una afectación de los músculos que mueven el ojo. Entonces, esto no es algo raro o extraño, es algo muy frecuente. Desde el 1800 se han hecho investigaciones, las primeras investigaciones en posturología, a ver qué papel tenían los músculos de la nuca en el equilibrio postural. Cortaban prácticamente los músculos de la nuca a la paloma, la palomita, el pájaro de la paloma, le cortaban ahí sin matarla, le cortaban los músculos de la nuca porque también la paloma tiene nuca, tiene cráneo y tiene músculo y veían que sucedía. La paloma no se podía mantener de pie, se caía. La paloma que antes caminaba y volaba perfectamente solo con un pequeño cortecito, corte, en los músculos de la nuca ya no se puede mantener y por qué? Porque los músculos de la nuca controlan la postura del cráneo. Entonces, ya vemos que entramos en un terreno muy técnico pero que desde el 1800 está demostrado como la posición de los huesos de la cabeza tiene que ver con la postura. No es algo nuevo ni siquiera. No lo voy a demostrar aquí si le interesa más, por supuesto, yo le doy toda la información en el curso porque para eso estoy aquí. Desbloquea el eje energético donde está la Kundalini desbloqueamos con terapia cráneo-sacral. No siempre es tan sencillo decirlo como hacerlo pero se puede. Disminue la hiperatividad del sistema simpático elimina bloqueo corporal podríamos tener adherencias por ejemplo una adherencia por ejemplo revitalizar los nervios donde bombeo del líquido cefaloraquídeo en terapia cráneo-sacral hay técnica para bombear el líquido cefaloraquídeo que es el que va dentro de todo lo que es el sistema nervioso central y también periférico. ¿Para qué o por qué razones? Entonces, estudiar terapia cráneo-sacral es decir, ¿cuál sería el motivo para apuntarse a un curso de terapia cráneo-sacral que ahí venimos un poquito ya a la parte de oye, ¿me inscribo o no me inscribo a un curso? Un terapeuta decide sin base a su actividad a lo que le demandan su paciente oye, esta terapia la voy a estudiar porque me resuelve este problema. Yo hace poco estudié el PRP plasma rico en plaqueta ¿y por qué? Porque tengo pacientes donde ni terapia cráneo-sacral ni osteopatía ni terapia neural ni masaje ni fase ni nada llega, ¿no? Una persona que empieza a tener artrosis de cadera y de rodilla hay que regenerar porque ya ya el tejido está dañado entonces yo veo un problema que no puedo resolver con otra terapia entonces me meto y estudio plasma rico en plaqueta por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a dónde? ¿por qué voy a estudiar terapia cráneo-sacral? Bien, primer motivo muy importante es efectivo allí donde otra terapia no llega y no es una afirmación casual, ¿eh? porque yo manejo mucha terapia por ejemplo veamos una persona que se ha dado un golpe en la cabeza y pues ha tenido una serie de consecuencias más o menos importante o pequeñita a partir de un golpe en la cabeza a lo mejor se le ha impactado una sutura y esa sutura me está dando problema ¿cómo la trabaja con otra terapia? Ahí te dejo la pregunta con la terapia cráneo-sacral obviamente en cinco minutos liberamos una sutura ¿eh? porque ahí está la terapia de la sutura tenemos técnica de sutura otro motivo es que una terapia agradable y relajante sin efecto secundario entonces todos estos beneficios que tengo lo puedo hacer sin estresar el paciente siendo agradable siendo relajante sin preocuparme de efecto secundario porque prácticamente casi nunca hay con lo cual yo doy un servicio a la persona que me visitan y ellos se sienten bien a ellos le gusta y vuelven más la gente no digamos que se vuelve adicta porque eso es mucho pero la gente que prueba la terapia cráneo-sacral tiende a querer repetirla incluso cuando a lo mejor y yo le digo oye mira en este caso hoy preferiría hacer otra terapia porque digo a lo mejor necesita otra cosa ellos quieren terapia cráneo-sacral porque le gusta se puede dar a todas las personas oiga usted trabaja con niños y bebés le digo y te voy a ir con gente mayor y más mayor todavía yo si ya me pongo a exagerar digo yo trabajé con Matusalén cuando tenía 120 años yo fui el que le dio terapia broma ¿no? entonces podemos trabajar con cualquier persona de cualquier edad incluso algunos terapeutas que hacen preparación al parto trabajan con el feto porque también se puede ¿no? se puede trabajar con una mujer embarazada pero no la mujer obviamente la mujer se puede trabajar pero también y de hecho también se trabaja la mujer embarazada ninguna contraindicación todo lo contrario hay técnica de preparación al parto y hay técnica para trabajar relajar posicionar etcétera etcétera al bebé y otra ventaja que práctica no hay mucha gente que la practica no hay mucha competencia se puede cobrar más en fin ventaja que nosotros terapeutas que no trabajamos por la gloria pues también tenemos en cuenta oye yo voy a hacer una terapia que me haga perder el tiempo o sea pues no yo hago lo que me interesa bueno pues ahora aquí otra ventaja es que tenemos una buena oferta si para todos ustedes que han estado aquí en el webinar que ahora le voy a comentar es una oferta por si se van a inscribir a este curso y antes de terminar como mucha gente me lo ha preguntado me oyen hablar dice sí pero yo no sé si tengo la sensibilidad necesaria para esta terapia no voy a contar lo que me pasó a mí cuando yo estaba estudiando osteopatía y por lo tanto fue donde estudié terapia cráneo sacral había un compañero que ya había hecho tenía mucha más experiencia que yo y me decía Andrea tú tienes las manos muy pesadas tú va bien para los ajustes pero para hacer terapia cráneo sacral olvídate o sea olvídate me decía así tajantemente claro porque no empecé yo empecé lentamente me costó entenderlo me costó acostumbrarme yo venía de pues yo antes de estudiar osteopatía y masaje pues no había hecho nada de esto entonces pues con 30 años me vi ahí estudiando eso y pues me costó un tiempito entrarle pero poquito a poco se aprende entonces todo el mundo si he aprendido yo todo el mundo puede aprender esta técnica se necesita un poquito de entrega amor y entrega mucha entrega porque para hacer esta terapia por ejemplo hay que estar muy concentrado no se puede aprender terapia cráneo sacral ni en un webinar ni en dos ni en una explicación ni en un libro porque hay que hacer ejercicio hay que hacer una técnica que viene dada de forma escalonada o sea nosotros yo llevo 20 años enseñando terapia cráneo sacral 20 años tampoco se aprende solamente haciendo un curso y ya no se tiene que practicar porque es una terapia que podríamos decirla donde uno aprende trabajando pues resuelve mucha dolencia y ayuda a mucha persona esto en definitiva es la moraleja que le veo yo a la terapia cráneo sacral que resuelve mucho problema ayuda a mucha persona entonces veamos ahora que tenemos aquí para ustedes si han llegado hasta aquí tenemos un curso en línea aproximadamente donde se estudiaría este curso en unas 50 horas claro que habrá personas que lo hagan en 20 y personas que tarden más depende un poquito también de nuestro ritmo de estudio un curso que no caduca para una persona que se inscribe el curso sigue estando ahí para siempre inicia este sábado o sea el 3 de octubre iniciamos con un webinar ese sí solo para alumnos hay que estar solo para los inscritos porque ya entonces vamos empezando con las lecciones entonces en este curso está estructurado así tenemos webinar exclusivo para alumnos video grabado para estudiar a tu rima es decir en las lecciones todo lo que yo le diría estando presente está grabado en video luego tenemos audios archivo de audio descargable así te lo por ejemplo es algo nuevo algo que tú descarga un audio donde yo hablo doy un ejercicio y lo puedes hacer perfectamente practicando con tu paciente o con tu compañero lo mete en el celular te pone un auricular y lo vas escuchando el paciente se relaja siente tus manos y tú sigue mis indicaciones entonces los audio los videos los webinars los manuales son la estructura del curso online video grabado webinars para alumnos donde pues viene esa clase prácticamente al webinar habrá y mucho y luego se repiten audio descargable manuales y actualizaciones para siempre otra ventaja que veo yo en esta forma de enseñanza online cuando vas a un curso pues te dan manual te dan las técnicas etcétera luego a lo mejor se actualiza la técnica tiene que pagar y volver al curso o como mínimo en todo caso volver al curso para tener las actualizaciones aquí no porque todas las actualizaciones se van a subir al curso o se van a decir en los webinars y un alumno tiene acceso a todos los webinars entonces esta oferta es un descuento en la cuota del curso última cosa para quien es este curso cualquier persona interesada en la salud médico y fisioterapeuta obviamente luego también psicólogo y psicoterapeuta muchos de nuestros alumnos son perfil psicólogo psicoterapeuta porque las terapias efectivamente tienen mucho efecto también no trabajan la columna no trabajan la asiática no trabajan el dolor de muela pero trabajan la psique muy buena terapia para esto quiroprácticos teópatas masajistas mucho masajista practicantes de yoga pilates y técnicas así de la mente de meditación por este hecho de que ellos tienen más facilidad para este tipo de actividad ok yo creo que ya no hay más hemos terminado le doy las gracias para que sirve esta terapia porque sin indicaciones ninguna terapia sirve para nada entonces a que tipo de problema enfermedades puedo ayudar escoliosis dolor de espalda hernia de disco cervicalgia siática cervicobraquialgia fibromialgia artrosis artritis prácticamente aquí yo he puesto no todo sino simplemente un poquito lo de bueno lo de que el aparato musculo-esquelético y lo que también de los problemas más frecuente ah quisiera decirle que si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat ok luego tenemos un espacio incluso media hora para contestar preguntas dudas etcétera 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 decirle que hay cursos yo doy cursos de terapia cráneo-sacral de hecho le voy a proponer inscribirse a un curso porque esto de esto se trata la terapia cráneo-sacral se aprende con mucha práctica y pues obviamente estudiándola en curso en el campo de la neurología o sea las disfunciones del sistema nervioso tenemos una de las indicaciones mejores la migraña la migraña es una buena indicación cefalea que es algo similar cefalea tensional un tipo de migraña migraña cefalea un poquito son dolor de cabeza en definitiva vértigo Alzheimer ACV o ESV episodio cerebrovascular o accidente cerebrovascular que son estos rotura de capilares o infarto cerebral y que son bastante frecuentes también que dejan secuela neuralgia del trigémino un dolor del nervio trigémino un nervio craneal parálisis facial que es otro problema de un nervio craneal entonces tenemos dos indicaciones muy buenas con estos problemas de nervios craneales pero también una asiática cualquier otro problema de una ¿cómo se llama esto? una neuralgia de de muchos tipos vamos enfermedad desmielinizante y muchos más ¿eh? ok de alguna manera hay mucha más patología y esto en el campo físico en el campo emocional la terapia cráneo sacral también se utiliza mucho por estrés depresión ansiedad y otros problemas en niños hiperactivos se usa mucho en niños hiperactivos síndrome de hiperactividad o de déficit de atención muy muy utilizada esta terapia vamos a hablar de la migraña dolor punzante en un lado de la cabeza hemicrania hemicrania hemis mitad del cráneo de ahí la palabra migraña de migraña existe en diferente tipo existe la migraña común sin aura ok es decir el aura es como destellito como ver visión borrosa son síntomas que preceden la aparición de una migraña la persona que tiene episodio y ataque de migraña periódicamente con aura o sin aura reconoce ciertos síntomas entonces cuando hay aura la persona sabe que le va a venir una migraña empieza a sentirse mal y normalmente toma algún fármaco desde pues ansiolítico o analgésico en fin los fármacos que le da el médico con mejor o peor resultado pero claro mucha gente que viene a terapia me dice oye yo llevo 15 años 20 años tomando este fármaco o sea periódicamente sí te alivia pero no te cura el problema el fármaco digamos actúa sobre la sintomatología y ahí es donde vamos un poquito a ver ahora el tema porque al tratarse de migraña trataremos de ir a la fuente del problema ok se considera crónica cuando una migraña dura más de 15 días ahora imagínate tener una migraña durante 6 meses no debe ser nada bonito cefalea tensional es un tipo de dolor de cabeza cefalea dolor cefálico de la cabeza de origen normalmente de origen de la cervical precisamente porque los músculos del cuello cuando están tenso van a bloquear la movilidad el MRP del occipital también comprimir nervio comprimir sutura etcétera cefalea en racimo otro tipo de cefalea con ataque periódico no o sea el racimo vienen por clúster por periodo migraña hormonal muy frecuente en las bueno las mujeres evidentemente normalmente está asociada al ciclo menstrual no hay una una regla fija alguna persona le viene la migraña cuando están ovulando otra cuando va a venir el ciclo y otra no tan menos frecuentemente en el primer día en el segundo día del ciclo entonces es una migraña asociada a la menstruación que puede en alguna en alguna chavita le viene a casi a la primera menstruación y le dura toda su vida hasta que dejan de menstruar ya luego ya se le quita la migraña bueno pues si quieren tratarla sin esperar todos estos años también pues ahora mismo tenemos alternativa ahora que tienen en común toda esta migraña porque del punto de vista médico y también desde el punto de vista no médico desde el punto de vista sintomatología etcétera etcétera son hay causas diferentes efectivamente una es hormonal la otra es por tensión cervical luego hay migraña que vienen por porque uno ha tenido un golpe en la cabeza eso también es una posibilidad luego hay otras que vienen por alergia o intolerancia a ciertos alimentos entonces es digamos la persona empieza a reconocer los alimentos y evitarlo porque sabe que le dan migraña por ejemplo el queso el vino tinto no me acuerdo si la salmendra también aunque cualquier cualquier alimento podría dar migraña si una persona es sensible a ese alimento entonces en mucha migraña no hay una lesión un daño en la cabeza porque cuando una persona tiene migraña fuerte y sospechosa si va a un neurólogo lo primero que el neurólogo hará será también prueba o lo primero o en fin una de las pruebas que el neurólogo va a tener que hacer es una tomografía o una resonancia de la cabeza para ver si esa persona está teniendo un tumor un cáncer porque claro si tuviera eso imagínate el dolor de cabeza algo creciéndote ahí un cáncer de células gliales un cáncer en hipófisis todos estos cánceres dan y tumores dan mucho dolor de cabeza entonces sería de descartar una lesión de este tipo pero no son muy frecuentes la mayor parte de la gente que tiene migraña no tiene la lesión orgánica por lo tanto la mayoría son idiopáticas son de origen desconocido desde el punto de vista ahora sí nuestro decir nosotros que trabajamos con un tipo de medicina más energética o funcional o disfuncional en este caso viene siendo un problema o bien energético o funcional algo no funciona bien pero no hay nada roto para hablar en términos sencillos la cabeza es el órgano diana esto quiere decir que es el órgano donde van todos los problemas cuando una persona tiene la cabeza como órgano diana ¿qué sucede? que si cambia el tiempo le duele la cabeza que si tiene un disgusto le duele la cabeza que si ha comido algo mal tiende a dolerle la cabeza la otra persona tiene mal le duele la columna y entonces cuando cambia el tiempo le duele la columna cuando tiene un disgusto le duele la columna entonces este es el órgano diana podríamos decir que es el eslabón más débil de la cadena de esa persona los órganos y los sistemas de nuestro cuerpo forman un conjunto donde todo interactúa con todo entonces evidentemente lo primero que salta es el órgano más débil por lo tanto el órgano diana cómo actúa la terapia cráneo sacral en dolor de cabeza bueno pues evidentemente como hemos dicho antes se tiene que hacer un diagnóstico basado en la escucha detectar tensiones etcétera etcétera pero en definitiva la terapia cráneo sacral trabaja a nivel de las suturas las suturas la vemos aquí son las uniones de huesos la voy a poner el puntero unión de huesos sutura sutura esta es la sutura por ejemplo escamosa la que veíamos moverse antes porque antes veíamos moverse el occipital el temporal y el esfenoide entonces todas estas suturas que son muchas son un centenar entre sutura grande y sutura pequeña dentro son uniones de hueso dentro tienen fibras nerviosas capilares aparte que tienen movimiento entonces la sutura pueden doler una de las causas del dolor de cabeza entre otra es el dolor de la sutura entonces con la terapia cráneo sacral se descomprimen las suturas trabajando sobre la sutura se quita ese exceso de tensión la terapia cráneo sacral también digamos actúa liberando el sistema nervioso es decir mejorando la funcionalidad del sistema nervioso equilibrando desde un punto de vista estructural incluso se pueden eliminar tensiones de la dura madre y de las fascias que envuelven los nervios es decir las meninges que a su vez estoy un poquito ahora en técnico un poquito hablando un poquito más técnico por si hay personas que quieren entrarle un poquito más entonces todo nervio tiene una vaina que lo envuelve que se llama son tres vainas tres capas como capa de cebolla que son las meninges ponte tú que haya tenido una infección inflamación o un traumatismo sobre ese nervio se te crea una adherencia y a partir de ahí duele el nervio o puede doler el nervio entonces esta es una intervención estructural lo vemos muy bien por ejemplo cuando hay un problema con el nervio siático pero también con los nervios craneales porque basta una infección en los dientes que te está afectando el trigémino o un golpe de frío y te está afectando el nervio el nervio facial y así muchos problemas con nervios craneales ha ido a la terapia craniosacral va muy bien pero desde el punto de vista estructural pero desde el punto de vista digamos funcional es decir cómo está funcionando el sistema nervioso todos sabemos que cuando estamos estresados tenemos una hiperactividad del sistema nervioso simpático estamos en lucha o huida entonces ¿qué sucede? la terapia craniosacral uno de los efectos principales de la terapia craniosacral y automático es equilibrar digamos esta relación esta dualidad este yin yang entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático el simpático es el diurno es el de moverme el de salir a la calle a buscarnos la vida el de interactuar con la gente y el parasimpático el de dormir descansar relajarse recuperarse nocturno en el ritmo de vida normal nosotros la mayoría andamos o andan yo trato de no pero también a veces me estreso andamos estresados y se nos activa el sistema nervioso simpático dicho de una forma popular estamos o no tan popular no lo sé estamos con el reflejo de lucha o huida estamos luchando ¿no? en la vida entonces tenemos predominante el sistema nervioso simpático lo cual nos acelera el corazón nos tensa los músculos bla 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 nos evoca también las migrañas y la terapia craniosacral me fortalece digamos me baja un poquito el simpático y me levanta un poquito el parasimpático por lo tanto me lleva a mayor relajación y equilibrio ¿ok? eso es buenísimo desbloquea los meridianos de acupuntura de la cabeza es decir esos meridianos pasan por sutura entonces digamos descomprimiendo la sutura también se tiene un efecto sobre los meridianos de acupuntura circulación de energía ¿ah? vale ahí está vamos a la sutura ya lo hemos visto ahora vamos a ver qué sucede con el dolor de espalda otra parte muy importante de lo que es la actividad de la terapia craniosacral diferente tipo de dolor de espalda igual que la migraña aquí no hay un solo dolor de espalda hay mucho hay muchísimo ¿no? yo ya ahí sí que le hablo un poquito ya con mayor conocimiento de causa ¿no? porque como osteópata es casi lo principal que me viene a mí desde estos últimos 25 años de mi vida donde me he dedicado a la osteopatía entonces pues bueno simplemente del lumbago pues yo he legado bueno yo desagrando un poquito he llegado a clasificar 70 tipos de lumbago diferentes quizá son diferencia muy mínima pero por ejemplo existe el lumbago crónico el lumbago agudo existe el lumbago de origen mecánica existe el lumbago de una persona que tiene artrosis también de origen mecánica digamos conflicto ¿no? degenerativo no degenerativo pero existe gente que tiene lumbago a veces hasta muy fuerte luego le hace una radiografía y una resonancia y no hay absolutamente nada dañado pero le duele mucho a la espalda entonces es por contracturas musculares por lesión de ligamento reflejo visceral bueno hay muchísima causa del lumbago la escoliosis en sí causa lumbago entonces digamos de alguna manera solo en lumbago hay muchos tipos muchas causas etcétera dolor de cervical también hay mismo discurso que el lumbago luego tenemos la hernia de disco que ahí sí también hay distinto tipo de hernia de disco pero bueno es un problema relativamente bien clasificado rotura del disco o protusión del disco que pinza un nervio y da lugar a ciática entonces tenemos la ciática causada por una hernia del disco y también tenemos ciática causada por una contractura muscular o también también tenemos una ciática a veces causada por un reflejo de riñón entonces también hay muchos tipos de ciática no hablamos de contractura no hablamos de escoliosis y artrosis y en fin en diferente tipo de dolor de espalda sin embargo la terapia cráneo sacral actúa bastante bien ¿qué tienen en común estos dolores de espalda? bueno ahí sí no tienen mucha cosa en común pero otras no o en algunos sí digamos no todos ¿no? pero mucho en mucha persona que tienen problemas de espalda existe un problema postural es decir su columna su espalda su pelvis no está bien equilibrada existen contracturas crónicas sobre todo en los procesos crónicos hay contractura ¿no? también hay bloqueo energético hay personas que con sin contractura con sin problemas posturales tienen un bloqueo de la energía un bloqueo de la energía que pasa por la columna vertebral que se llama kundalini aunque en terapia cráneo sacral la llamamos para ser diferente para ser un poquito más nice la llamamos marea media pero bueno es lo mismo así la llamaron en muchas personas existe estrés o ansiedad yo lo veo en mis pacientes cuando vienen a terapia están ansiosos muchas veces porque no saben lo que le está pasando digamos es como si tú todos hemos experimentado esa situación de la cual no estamos en control de algo porque hay algo que tiene más fuerza que nosotros que no podemos controlar y me crea ansiedad entonces la ansiedad a su vez empeora una contractura y frecuentemente ahora no siempre está involucrado el sistema nervioso cuando no está involucrado el sistema nervioso está involucrado el sistema músculo esquelético de todas formas aquí vemos un pequeño croquis donde podemos estar observando aquí una especie de líneas un poquito de línea donde vemos que pasan entre el hombro la vértebra la articulación entre L2 y L3 y la cadera y la articulación coxofemoral entonces tenemos prácticamente estas líneas son líneas de gravedad líneas de organización del cuerpo que tienen que en definitiva me vienen diciendo si mis hombros no están equilibrados por ejemplo si tengo un hombro más alto que el otro entonces sube este hombro ¿qué va a hacer? me va a arrastrar esta cadera si este hombro está más arriba me va a arrastrar esta cadera a través de la cadena facial etcétera etcétera y ¿de dónde viene el control postural? ¿qué es lo que controla la postura? pues lo deberíamos ya de saber la cabeza el sistema vestíbulo coclear la cóclea del oído controla los cambios de postura lento y el ojo la visión controla los cambios de postura rápido por lo tanto dos tercera parte del control postural vienen de algunos mecanismos que están en la cabeza y si la cabeza no está bien alineada salta todo nuestro control postural el otro viene del pie y luego hay otros digamos sistemas que controlan porque luego también la piel las vísceras en fin hay muchos más pero los principales son estos tres prácticamente el oído el ojo y el pie controlan nuestra postura son los que nos mantienen de pie cuando yo tengo por ejemplo una pierna más corta que la otra la cabeza queda alineada porque es de ahí donde parte el control de la postura entonces la cabeza se alinea y hace que el cuerpo absorba este movimiento por ejemplo con una pequeña escoliosis entonces de alguna manera la terapia cráneo sacral trabaja sobre la postura alineando la cabeza en definitiva sistema oculomotor de la visión y vestíbulo coclear vale pues como ya hemos dicho pues aquí está entonces la modificación de la postura a partir de una modificación de la cabeza parte de este sistema y se transmite al resto del cuerpo a través de las fascias entonces tendríamos una cadena descendente pero también podemos tener una cadena ascendente que parte de los músculos de la pierna o de una pierna más corta como comentaba antes desequilibrio de la cadera desequilibrio por lo tanto de los hombres cuello que compensa para mantener la cabeza alineada al final ahí se regula todo de hecho cuando haciendo terapia cráneo sacral muchas veces hemos comprobado como estás trabajando un poquito en la cabeza y tiene respuesta por ejemplo en las piernas en la cadera o en los órganos que no has tocado a través de estos sistemas sucede esto tenemos un momentito que vamos a hacer aquí y empezar a compartir otra vez si hay pregunta me la van apuntando aquí en el en el chat y luego la contestamos regresamos entonces aquí la fascia y la globalidad la fascia relaciona todas las partes del cuerpo no hay parte del cuerpo que no esté conectado con una fascia la fascia la envoltura de principalmente diríamos de los músculos verdad entonces la poneurosis aquí no tenemos la estructura bueno regresamos aquí entonces la fascia realmente es la envoltura de músculos sí correcto es la envoltura de órganos también correcto es la envoltura del sistema nervioso las meninges correcto es la envoltura de los huesos el periósteo es una fascia es conecta distintos huesos a través de las articulaciones porque tendones ligamentos cápsulas articulares son también parte de las fascias por lo tanto huesos que se articulan entre sí separado por una articulación están conectados a través de la fascia a través del periósteo de ese hueso y además a través de los músculos los órganos los diafragmas son fascia etcétera 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 pero no solamente que la fascia envuelve toda esta estructura la fascia también penetra dentro esta estructura forma esta estructura por lo tanto todo lleva a la fascia esta es una pequeña imagen que trata de dar una idea de las conexiones faciales incluyendo los diafragmas este es el diafragma pélvico diafragma torácico diafragma cervical diafragma craneal ¿no? bueno ok aquí tenemos por ejemplo una relación facial muy típica esa sería el cráneo con la dura madre la meninge que envuelven el sistema nervioso y que llegan hasta el sacro entonces aquí tenemos el hueso sacro y lo ciliaco entonces la pelvis ok imaginamos aquí se ven como una flechita ¿no? con presión en la articulación sacroiliaca o sea hay una te caíste una buena caída de nalga de pompa el sacro golpeó y se impactó perdió movilidad a nivel de la sacroiliaca entonces hay una fuerza aquí que impide la movilidad cráneo sacral porque el cráneo está conectado al sacro no olvidemos que esta terapia se llama cráneo sacral es la primera conexión que estudiamos entre el cráneo y el sacro es decir una vez que hemos estudiado un poquito en el curso me refiero no aquí el cráneo las membranas etcétera etcétera ¿a dónde va este cráneo? al sacro directamente entonces si se me bloquea el sacro la dura madre que se conecta directamente desde el sacro hasta el occipital sin ninguna otra inserción ósea porque la dura madre no se inserta en la columna vertebral si no no nos moveríamos es un cuero la dura madre un cuerito tiene el espesor de una uña y es no elástica entonces el cráneo deja de bueno déjanos de moverse no pero pierde movilidad porque su otro extremo no se mueve entonces digamos que veamos un ejemplo si yo estoy en un columpio y quiero subir y bajar y si el otro no sube se me ancla al suelo yo tampoco me muevo porque estamos conectados entonces dura madre sacro y occipital occipital dura madre y sacro forman un continuo donde la tensión de un extremo se transmite al otro lado entonces si el sacro está bloqueado yo he encontrado gente que tenía migraña por una caída de pompa también a la inversa si yo me golpeo el occipital puedo tener un problema de lumbago ¿por qué? porque se crea una tensión a través de la duda madre que impacta directamente en el sacro bien aquí tenemos nuestro yogui que está meditando una imagen típica ¿verdad? la que no tenía una imagen de la energía entonces pues vamos a poner esta digamos sabemos o nos han dicho que existe una energía vital que corre a lo largo de la columna vertebral y que en el yoga llaman kundalini bueno en terapia crónica la llamamos marea media porque de alguna manera nosotros trabajamos varias mareas trabajamos la MRP que es una marea corta la marea media y otra marea que se llama marea larga pero no vamos a entrar a esto porque es muy largo explicarlo esta marea media corre por la columna vertebral se origina en el sacro empieza a moverse desde el sacro sube por toda la columna vertebral y llega a la cabeza y luego baja es como por eso es una marea es como una marea como una ola que llega a la playa y se va energía vital que nutre todo nuestro cuerpo es una corriente de energía que se trabaja en terapia crónica y también otra vez relaciona prácticamente la pelvis con la cabeza entonces tenemos esta otra conexión entonces ¿cómo está conectada la cabeza con la pelvis? pues mira a través de la dura madre a través de los músculos y fascias a través de la energía espinal a través del control postural o sea estamos viendo muchas conexiones ¿cómo actúa la terapia cráneo sacral en estos problemas músculo esquelético? relaja el sistema miofascial es decir la terapia cráneo sacral por varios mecanismos relaja los músculos y las fascias punto número uno la fascia se tensa también no solamente desde un punto de vista mecánico si otro punto del cuerpo está tenso esto sucede pero también las fascias se tensan si yo estoy estresado se han hecho investigaciones esto está hiper demostrado científicamente cuando tú te estresa el cortisol tensa las fascias por lo tanto tú puedes tener el equilibrio corporal mejor del mundo pero si te estresa tus músculos no pero tus fascias van a estar tensas y como tus fascias son el 70% de tus tejidos actúan en todos los órganos en todas las partes del cuerpo tu tensión va a ser un problema general de todo el cuerpo claro no es lo mismo si yo me estreso tres minutos o estoy 30 años estresado vean la diferencia pero el principio es ese las hormonas que se liberan en el estrés que a su vez es respuesta de lucha huida que a su vez es hiperactividad del sistema nervioso simpático tensan las fascias la terapia cráneo sacral relaja las fascias por ejemplo relajando el cráneo que está conectado al resto del cuerpo favoreciendo el parasimpático que me baja la actividad del sistema simpático y me hace que haya un mejor equilibrio y ya esas hormonas dejan de producirse y mi cuerpo se relaja entonces hay mucho mecanismo y hay otros también liberando la circulación energética desde un punto de vista de la postura cuando el problema es descendente es decir cuando el problema se origina a nivel craneal la terapia cráneo sacral mejora la postura porque actúa sobre los huesos que alojan la visión y el oído y entonces mejoramos estructuralmente la posición vamos a decirlo entre comillas del hueso mejora la funcionalidad de ese sistema esto de que la estructura gobierna la función es un principio de la osteopatía no crean que me lo estoy inventando no crean que sea una ah pues mira mira como lo están tirando de por los pelos no 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 toda la osteopatía de donde viene la terapia cráneo sacral está basada y buena parte de la quiropráctica en la relación entre la estructura y la función se conocen escoliosis o problemas posturales por un golpe en el occipital se conocen escoliosis problemas cervicales tortícolis también por una afectación de los músculos que mueven el ojo entonces esto no es algo raro o extraño es algo muy frecuente desde el 1800 se han hecho investigaciones las primeras investigaciones en posturología a ver que papel tenían los músculos de la nuca en el equilibrio postural cortaban prácticamente los músculos de la nuca a la paloma la palomita el pájaro de la paloma le cortan ahí sin matarla le cortaban los músculos de la nuca porque también la paloma tiene nuca tiene cráneo y tiene músculo y veían que sucedía la paloma no se podía mantener de pie se caía la paloma que antes caminaba y volaba perfectamente solo con un pequeño cortecito corte en los músculos de la nuca ya no se puede mantener ¿y por qué? porque los músculos de la nuca controlan la postura del cráneo entonces ya vemos que entramos en un terreno muy técnico pero que desde el 1800 está demostrado como la posición de los huesos de la cabeza tiene que ver con la postura no es algo nuevo ni siquiera no lo voy a demostrar aquí si le interesa más por supuesto yo le doy toda la información en el curso porque para eso estoy aquí desbloquea el eje energético donde está la kundalini desbloqueamos con terapia cráneo-sacral no siempre es tan sencillo decirlo como hacerlo pero se puede disminuye la hiperactividad del sistema simpático elimina bloqueo corporal podríamos tener adherencias por ejemplo una adherencia por ejemplo revitalizar los nervios donde bombeo del líquido cefalorraquídeo terapia cráneo-sacral hay técnica para bombear el líquido cefalorraquídeo que es el que va dentro del dentro de todo lo que es el sistema nervioso central y también periférico para qué o por qué razones entonces estudiar terapia cráneo-sacral es decir cuál sería el motivo para apuntarse a un curso de terapia cráneo-sacral que ahí venimos un poquito ya a la parte de oye me inscribo o no me inscribo a un curso un terapeuta decide si en base a su actividad lo que le demandan su paciente oye esta terapia la voy a estudiar porque me resuelve este problema yo hace poco estudié el PRP plasma rico en plaqueta y por qué porque tengo pacientes donde ni terapia cráneo-sacral ni osteopatía ni terapia neural ni masaje ni fase ni nada llega una persona que empieza a tener artrosis de cadera y de rodilla hay que regenerar porque ya ya el tejido está dañado entonces yo veo un problema que no puedo resolver con otra terapia entonces me meto y estudio plasma rico en plaqueta por ejemplo entonces ¿a dónde? ¿por qué voy a estudiar terapia cráneo-sacral? bien primer motivo muy importante es efectivo allí donde otra terapia no llega y no es una afirmación casual porque yo manejo mucha terapia por ejemplo veamos una persona que se ha dado un golpe en la cabeza y pues ha tenido una serie de consecuencias más o menos importante o pequeñita a partir de un golpe en la cabeza a lo mejor se le ha impactado una sutura y esa sutura me está dando problemas ¿cómo la trabaja con otra terapia? ahí te dejo la pregunta con la terapia cráneo-sacral obviamente en cinco minutos liberamos una sutura porque ahí está la terapia de la sutura tenemos técnica de sutura otro motivo es por una terapia agradable y relajante sin efecto secundario entonces todos estos beneficios que tengo lo puedo hacer sin estresar del paciente siendo agradable siendo relajante sin preocuparme de efecto secundario porque prácticamente casi nunca hay con lo cual yo doy un servicio a la persona que me visitan y ellos se sienten bien a ellos le gustan y vuelven más la gente no digamos que se vuelve adicta porque eso es mucho pero la gente que prueba la terapia cráneo-sacral tiende a querer repetirla incluso cuando a lo mejor y yo le digo oye mira en este caso hoy preferiría hacer otra terapia porque digo a lo mejor necesita otra cosa ellos quieren terapia cráneo-sacral porque le gusta se puede dar a todas las personas oiga usted trabaja con niños y bebés le digo y también con gente mayor y más mayor todavía yo si ya me pongo a exagerar digo yo trabajé con Matusalén cuando tenía 120 años yo fui el que le dio terapia broma ¿no? entonces podemos trabajar con cualquier persona de cualquier edad incluso algunos terapeutas que hacen preparación al parto trabajan con el feto porque también se puede se puede trabajar con una mujer embarazada pero no la mujer obviamente la mujer se puede trabajar pero también y de hecho también se trabaja la mujer embarazada ninguna contraindicación todo lo contrario hay técnica de preparación al parto y hay técnica para trabajar relajar posicionar etcétera etcétera al bebé y otra ventaja que práctica no hay mucha gente que la practica no hay mucha competencia se puede cobrar más en fin ventaja que nosotros terapeutas que no trabajamos por la gloria pues también tenemos en cuenta ¿no? oye yo voy a hacer una terapia que me haga perder el tiempo o sea pues no yo hago lo que me interesa bueno pues ahora aquí otra ventaja es que tenemos una buena oferta para todos ustedes que han estado aquí en el webinar que ahora le voy a comentar es una oferta por si se van a inscribir a este curso y antes de terminar como mucha gente me lo ha preguntado me oyen hablar dice sí pero yo no sé si tengo la sensibilidad necesaria para esta terapia me voy a contar lo que me pasó a mí cuando yo estaba estudiando osteopatía y por lo tanto fue donde estudié terapia cráneo sacral había un compañero que ya había hecho tenía mucha más experiencia que yo y me decía Andrea tú tienes las manos muy pesadas tú vas bien para los ajustes pero para hacer terapia cráneo sacral olvídate o sea olvídate me decía así tajantemente claro porque no empecé yo empecé lentamente me costó entenderlo me costó acostumbrarme yo venía yo antes de estudiar osteopatía y masaje pues no había hecho nada de esto entonces pues con 30 años me vi ahí estudiando eso y pues me costó un tiempito entrarle pero poquito a poco se aprende entonces todo el mundo si he aprendido yo todo el mundo puede aprender esta técnica se necesita un poquito de entrega amor y entrega mucha entrega porque para hacer esta terapia por ejemplo hay que estar muy concentrado para aprender el proceso de aprendizaje de terapia cráneo sacral seguramente bueno siempre que hay una webinar por ejemplo una charla así presencial uno me dice oye ¿cómo hago porque esa persona tiene siática por ejemplo? y obviamente pues en buena fe una persona le gustaría saber como pues como atender un paciente con terapia cráneo sacral mire no es maldad no es secretismo que no es mi forma de ser para nada no se puede aprender terapia cráneo sacral ni en un webinar ni en dos ni en una explicación ni en un libro porque hay que hacer ejercicio hay que hacer una técnica que viene dada de forma escalonada o sea nosotros yo llevo 20 años enseñando terapia cráneo sacral 20 años yo he venido a México porque me invitaron una vez en el año 2005 a dar un curso y luego me gustó y vine más vine más veces y pues al final me quedé ¿no? entonces se tiene que 20 años enseñando terapia cráneo sacral he visto mucho alumno entonces le puedo asegurar que no hay alumno que si se aplica un poquito 50% de lo que yo le pido que no aprenda a hacer esta terapia pero se necesita practicar mucho tampoco se aprende solamente haciendo un curso y ya no se tiene que practicar porque es una terapia que podríamos decirla donde uno aprende trabajando practicando mucho aprender a concentrarse eso si es necesario si una persona tuviera una enfermedad o lo que sea que no puede para nada concentrarse un síndrome particular no podría hasta resolver ese síndrome porque no podía hacer terapia cráneo sacral y pues resuelve mucha dolencia y ayuda a mucha persona esto en definitiva es la moraleja que le veo yo a la terapia cráneo sacral que resuelve mucho problema ayuda a mucha persona entonces veamos ahora qué tenemos aquí para ustedes si han llegado hasta aquí tenemos un curso en línea aproximadamente donde se estudiaría este curso en unas 50 horas claro que habrá personas que lo hagan en 20 y personas que tarden más depende un poquito también de nuestro ritmo de estudio o sea 50 horas me entré leer o escuchar o ver un vídeo y verlo en el manual por ejemplo que luego hay un manual y sin contar las prácticas aproximadamente un curso que no caduca para una persona que se inscribe el curso sigue estando ahí para siempre inicia este sábado o sea el 3 de octubre iniciamos con un webinar es decir solo para alumnos hay que estar solo para los inscritos porque ya entonces vamos empezando con las lecciones entonces en este curso está estructurado así tenemos webinar exclusivo para alumnos video grabado para estudiar a tu ritmo es decir en las lecciones todo lo que yo le diría estando presente está grabado en vídeo con mucha más podemos decir también calidad porque el vídeo se borra se irrita etcétera luego tenemos audios archivo de audio descargable así te lo por ejemplo es algo nuevo algo que tú descarga un audio donde yo hablo doy un ejercicio y lo puedes hacer perfectamente practicando con tu paciente o con tu compañero lo mete en el celular te pone un auricular y lo vas a escuchar el paciente se relaja siente tus manos y tú sigue mis indicaciones entonces los audio los vídeos los webinares los manuales son la estructura del curso online video grabado webinares para alumnos donde pues viene esa clase prácticamente al webinar habrá ahí mucho y luego se repiten audio descargable manuales y actualizaciones para siempre otra ventaja que veo yo en esta forma de enseñanza online cuando vas a un curso pues te dan manual te dan las técnicas etcétera luego a lo mejor se actualiza la técnica tiene que pagar y volver al curso o como mínimo en todo caso volver al curso para tener las actualizaciones entonces aquí no porque todas las actualizaciones se van a subir al curso o se van a decir en los webinares y un alumno tiene acceso a todos los webinares el primer curso porque esto empezó con el coronavirus el primer curso que dimos de esta forma fue un curso de no fue este sino fue otro el de kinesiología aplicada y todavía hay alumnos de este primer grupo que fue principio de abril que todavía vienen a los webinares habrán hecho 20 webinares o 10 y siguen viniendo porque cada vez sale algo nuevo ok entonces actualizaciones para siempre o hasta que te aburras o hasta que sea un maestro entonces yo voy a tus cursos para actualizar vale entonces esta oferta es un descuento en la cuota del curso que yo le voy a mandar un enlace a todo lo que se han registrado que han estado en el webinar le voy a mandar un enlace donde van a poder inscribirse porque también si no el precio es más caro ok última cosa para quien es este curso en definitiva puede ser un curso donde cualquier persona interesada en la salud suya propia o de lo demás pues a tomarlo ¿no? médico y fisioterapeuta obviamente sin ningún problema todo personal de enfermeros también se me ha olvidado poner aquí enfermero enfermeros asistentes hemos tenido por ejemplo asistentes de médico o de fisioterapeuta etcétera etcétera luego también psicólogo y psicoterapeuta muchos de nuestros alumnos son perfil de psicólogo psicoterapeuta porque la terapia efectivamente tiene mucho efecto también no trabajan la columna no trabajan la asiática no trabajan el dolor de muela pero trabajan la psique muy buena terapia para esto mi primer curso fue organizado aquí en México fue organizado por una señora que era psicóloga y había varios psicólogos quiroprácticos teópatas masajistas mucho masajista practicantes de yoga pilates y técnicas así de la mente y de meditación ¿no? por este hecho de que ellos tienen más facilidad para este tipo de actividad ok yo creo que ya no hay más hemos terminado le doy las gracias pero ahora viene la parte de ruego y pregunta es decir veamos un poquito que duda tenemos que podemos hablar que podemos comentar a ver voy remontándome atrás porque la pregunta la voy a contestar en orden de en orden Griselda a ver un poquito veo que hay gente del campo sanitario que además ya conocen la terapia perfecto vivo con cervical empezamos que aquí Mer de Argentina dice que vive con cervicalgia vamos a dejar de grabar vamos a dejar de grabar entonces ya